El Señor esté con ustedes. Les anuncio el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a la gente, Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en el libro de los profetas, Todos serán instruidos por Dios. Todo el que oyó al Padre y recibe su enseñanza viene a mí. Nadie ha visto al Padre nunca, sino el que viene de Dios. Sólo Él ha visto al Padre. Les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sus padres en el desierto comieron el maná y murieron. Pero este es el pan que desciende del cielo, para que aquel que lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanos, de nuevo un saludo. Qué bueno encontrarnos para orar y celebrar la Eucaristía, celebrar la fe. Seguimos acompañando a las primeras comunidades cristianas. A los primeros discípulos en su acción evangelizadora. A lo largo de estas semanas de Pascua, hemos sido testigos de cómo vivieron los discípulos la experiencia de resurrección. Esa experiencia que los motivó a salir y anunciar. De unos discípulos temerosos, con las puertas trancadas, a unos discípulos audaces, que salen con valentía a anunciar la buena noticia de salvación. En los últimos días, nos hemos encontrado con el testimonio, podríamos decir, como de esta segunda generación de discípulos. Especialmente aquellos diáconos que fueron elegidos para el servicio de las viudas, para el servicio de los pobres. Ayer nos encontramos con parte del testimonio de Esteban. Hoy nos encontramos con otro de ese grupo, con Felipe. Y vemos cómo su acción evangelizadora, su acción misionera, empieza a salir fuera de la cultura del pueblo judío. Va más allá. La buena noticia que en un principio fue anunciada solamente a los de su pueblo ahí, ahora empieza a salir. A otras culturas, a otros pueblos, a otras naciones. Pronto estaremos leyendo el testimonio de Saulo o de Paulo, quien, con mayor audacia, con mayor valentía, llevó a la buena noticia más allá de las fronteras, como decimos ahora. El testimonio de la primera lectura es el testimonio de Felipe, que fue enviado a anunciar la buena noticia a alguien muy importante, ministro del tesoro, alto funcionario de Candacé, la reina de Etiopía. Y estaba en peregrinación en Jerusalén. Dice el texto que de regreso iba leyendo la Sagrada Escritura, el texto del profeta Isaías. Felipe, enviado por Dios, se acerca a la carroza donde iba este señor importante leyendo la palabra. Y le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y este señor, tan importante que era, no comprendía. ¿Cómo lo voy a entender si no hay quien me lo explique? ¿A quién se refiere esto el profeta de Isaías? Iba leyendo eso que usualmente leemos en la Semana Santa, como oveja fue llevado al matadero, y como cordero que no se queja ante el que lo esquila. Así, él no abrió la boca, en su humillación le fue negada la justicia. Por supuesto que cuando el profeta escribió estas palabras, no sabía sobre quién estaba hablando. Pero, después de la muerte del señor, los primeros discípulos empezaron a entender que eso que el profeta escribió, perfectamente se le ajusta a Jesús de Nazaret. Él fue llevado como oveja al matadero. En silencio, sin protestar, aceptando libremente. Y a partir de ese texto, Felipe empezó a anunciarle la buena noticia a este extranjero. Dios se vale de circunstancias distintas para llevar su mensaje, su palabra, a otros pueblos, a otras naciones, como en este caso, a este gobernador, miembro del gabinete de la reina de Etiopía. La buena noticia que se va expandiendo y sale de los límites del país y se extiende a otros pueblos. Continuamos hoy con la reflexión del Evangelio de San Juan sobre el pan de vida. Una vez más, el evangelista nos recuerda las palabras de Jesús, yo soy el pan de vida. Y les dice, sus padres comieron el maná en el desierto, se alimentaron, Dios los alimentó, pero ese alimento era perecedero. Y quien comió de ese pan, muere. Pero, dice Jesús, quien coma de este pan, tendrá vida eterna. Quien lo coma a él, es decir, quien lo acepte a él como el alimento, como el Señor de la vida, tendrá vida eterna. Quien coma su cuerpo y beba su sangre, tiene vida eterna. Quien vive su vida así, como un pan partido para los demás, cuando su vida se abre al otro, cuando también somos generosos, cuando abrimos nuestro corazón, nuestra vida al otro, estamos aceptando a Jesús como el alimento. O, podríamos decirlo al revés, solo el que se alimenta de él, solo el que acoge al Señor en su vida, es capaz de abrir su corazón y su vida a los demás. Por supuesto, me van a decir algunos, que también en otras religiones encontramos gente buena. Por supuesto que sí, en todas partes hay gente buena. Pero para nosotros, hombres y mujeres de fe, el amor, hecho, vivido desde la experiencia de Jesús, tiene un sentido muy especial, y nos garantiza vida eterna. Digámosle al Señor que nos ayude una vez más a comulgarlo a Él, a aceptarlo a Él como el Señor de nuestra vida, como el pan de la vida, y que también nosotros seamos para los demás pan partido. Nuestro corazón y nuestra vida se abra siempre al hermano, especialmente al más necesitado. Encontrarnos en YouTube es muy fácil. Ingresa a tu buscador Santa Misa Cosmovisión y accede a nuestro canal. Allí encontrarás todo el contenido espiritual que tenemos para ti. Recuerda que para no perderte ningún contenido de la Santa Misa Cosmovisión, debes suscribirte, darle like y activar la campanita para que recibas las notificaciones de nuestros nuevos videos. Y recuerda que la presencia de Dios nos fortalece.